Buenas tardes, gente de mi país. Buenas tardes, gente de ruta de mi país. Acá vamos iniciando una nueva tarde en la ciudad de Rivera. Luces encendidas, cinturón de seguridad. Y vamos a juntar un poco de cosas para llevar hacia el sur, hacia la capital de nuestro país, si Dios quiere. Vamos bien, tranquilo, pasito. Con calor, porque hace un calor. Perdón. Hace un calor acá en el norte, ¿qué es? Impresionante. Llovió, lluvió, pero el calor es aplastante. Es como si tuviéramos en pleno verano. Pero calor, calor da. Está medio nublado, hay un poco de viento, pero es todo igual. Ahora vamos a ir allá a la entrada de Rivera. A la manduvina y la fisura. Más exactamente. Manduvina. Vamos a viajar mañana, si Dios quiere, por la mañana. Al cantar el gacho, a las 5 de la mañana estamos saliendo. Y está calor, calor. Qué lindo paisaje, así medio nublado, ¿verdad? Qué lindo paisaje, ¿no? Esto es Rivera, Uruguay. El norte del país, frontera con Brasil. Donde nos separa, una avenida. Que podernos, entiendo, pararnos en dos países. Acaban los autos para autógrafos. Se ve que hay competencias financieras. Mire que el autógrafo P. Cabrera es un autógrafo que está teniendo mucha actividad en los últimos tiempos. Y acá, de la frontera, y en los alrededores, el autógrafo que más actividad tiene. Todos los fines de semana hay competición de motos, de autos, de camión. Y es de todo, pero viene Brasil, Argentina. Y nuestro país, Uruguay, ¿verdad? Un poco les voy dejando ahí el mensaje. Si les gusta los videos, que suscríbanse, que me disfruta de mi país, Uruguay. Si les quiere dejar algún mensaje, alguna cosa que quiera que mejore. En alguna charla que quiera que mejore. Encantado, encantado de recibir sus opiniones. De acuerdo a sus opiniones, a la sugerencia de los ausentes y de la audiencia ahí, nosotros vamos mirando cómo mejorar los videos y lo que hicimos y lo que mostramos. Siempre compromete, si hay una mota, ahí se subió para arriba y la vereda, con carro y todo. Por ir charlando, no pueden, no pueden la atención. Lo van manejando con los teléfonos y hacen cualquier cosa. Y a veces pasan las asignas, las siniestras. Y a veces pasan las asignas, las asignas más asignas. No puede ser cualquier cosa. Chau. Un poquito la atención. ¡Suscríbete! Ayer allá hacia el cerro, se miran a la adelante ahí, allá hacia el cerro es lo que divide Brasil y Uruguay. No sé si se ve muy claro, tiene que poner pausa, y mirar con atención. Acá es una frontera linda, bastante paz, a veces pasa una barbaridad, como en cualquier otra parte del mundo, pero acá entre Brasil, que tiene frontera con Paraguay, arriba tiene frontera también, y son las frontera que hay más tranquilidad, que hay paz, no hay barbaridades, acá hay mucha paz, mucha tranquilidad. Allá arriba está aquí asumida ya, allá está la división, de Brasil y Uruguay, allá está la división. Nos vamos a doblar acá y nos vamos a levantar a mi hermano, que me van a dar una mano para ir a cargar una de esas cosas, que van a quedar en Montellé.